La Universidad de Santander es una universidad joven que a tan temprana edad está abriéndose paso en un muy competido mundo que es el de la investigación. Para ello tiene que buscar experiencias en países donde ya han avanzado en ese campo. De allí la importancia de traer profesores de otras universidades a nivel internacional, de compartir con ellos las experiencias, para aprender de ellos y que sea un aprendizaje recíproco. El gran valor de esta colaboración internacional que tenemos en la investigación es el compartir ideas para resolver problemas de salud cardiovascular. Por lo tanto, el hecho de que haya movilidad internacional y que haya visitantes extranjeros y a la vez que profesores de la UDES puedan visitar el extranjero es de suma importancia para el desarrollo de sus actividades y de todos sus programas. Los profesores visitantes, desde el punto de vista académico, son una experiencia, yo diría que envidiable para cualquier universidad porque pueden tener no solo el conocimiento, sino también la transmisión de sus culturas y la forma de ver los programas y cómo pueden enriquecerlos. Entonces, en francés, ahora, si vous voulez, el échange es importante para los puntos de vista que son oferta los unos a los otros y que nos permiten a la vez d'apportar de métodos que no existen necesariamente aquí, pero al inversión, de recibir puntos de vista que no teníamos y que no teníamos y que rafraichan un poco el espíritu de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!